Pero queremos orar para que Dios la bendiga donde quiera que esté y ante todo, que Dios trate con ella y bendiga su vida espiritual. Vamos a invitar a nuestro hermano entonces que venga con su niño y de igual manera queremos presentar al niño Erwin Quintero. Erwin Quintero, un niño del hermano Erwin Quintero, su esposa Paola, su niño David, también quiero invitarlo que venga hasta acá. Si está aquí la mamá de Milena, está aquí, la invitamos que venga hasta este lugar, queremos orar por usted también para que Dios bendiga su vida. La palabra de Dios dice, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho y a veces uno ve como cosas imposibles. Pero hermanos, nosotros recordamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? No hay. Así que vamos a orar en el nombre del Señor Jesús y vamos a pedir la bendición de Dios para este niño. Voy a tomar en mis brazos a Erwin Junior. Y el hermano Pablo Enrique va a tomar en sus manos también a Edwin Junior. Yo voy a leer un texto de la palabra de Dios. El hermano Pablo Enrique va a leer el otro y luego hacemos una oración al Señor pidiendo la bendición de Dios para ellos. Dice la palabra de Dios así Jehová habló a Moisés diciendo Habla a Aarón y a sus hijos y diles Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos y yo los bendeciré Traían a él los niños para que los tocase lo cual viendo los discípulos les reprendieron Mas Jesús llamándolos les dijo Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos De cierto os digo que el que no entrare el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él Quiero invitarlos hermanos estén de pies por favor Vamos a orar por los hermanos que hemos presentado aquí y también por estos niños que también hemos presentado al Señor La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella Oremos Soberano Señor En este momento te pido Señor amado que bendigas Bendito Señor la vida de estos niños que tenemos en nuestros brazos Guárdalos oh Dios y bendícelos para la gloria de tu santo nombre Obra poderosamente mi Jesús En tu nombre santo te pido que tú los conserves sanos y salvos Asimismo Señor que tú bendigas a estos padres que han traído sus niños con el mejor deseo que tú los bendigas Dios Santo De igual manera presento delante de ti a estos mis hermanos que se van a congregar aquí Padre bendito Te pido que los bendigas Soberano Dios Que tu presencia esté siempre con ellos Dios del cielo Oh amado Salvador Jesucristo por tu gracia En tu nombre glorificado Jesús Amén Demos una alabanza al Señor Siéntense tengan la bondad Los felicitamos por sus hijos Amén